Hola a todos, bienvenidos al mundo de los esports y los videojuegos. En esta ocasión les estaremos contando qué ha pasado en la industria gamer. Noticias, lanzamientos y mucho más. ¡Comencemos! El 2023 comienza con un toque muy colombiano en el videojuego Fogas. La familia Madrigal de Encanto de Disney llega con tres personajes. Encontraremos a Mirabel para ayudar a todo el mundo a arreglar las cosas, a Luisa la super fuerte que nos ayudará a dominar la cúpula y Bruno que parece una auténtica visión con poncho y todo. Recuerden que Fogas está disponible gratuitamente en Nintendo, Xbox, Playstation y PC. Este nuevo año llega cargado de muchos juegos para todos los gustos, pasando por Marvel's Spider-Man 2, en donde nos encontraremos con dos Spider-Mans en New York, Peter Parker y Miles Morales, o el regreso del mítico juego de lucha en Street Fighter 6, o recorrer el universo de la magia en Hogwarts Legacy hasta explorar un templo subterráneo que elevará el reino de Hyrule en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Estos son solo un abrebocas de lo que trae este 2023 en el mundo de los videojuegos. Pelé, o Rey, la leyenda del fútbol, también hizo parte del mundo de los videojuegos. Su inicio en las consolas se dio en 1980, convirtiéndose en la portada y nombre del juego Pelé Soccer en la consola Atari. Fue protagonista de diferentes títulos y su legado continuó en el videojuego FIFA de EA, haciendo parte de los íconos hasta tener homenajes en juegos como Rocket League o Fortnite. Y si quieren conocer más detalles de estas noticias y todo acerca del mundo de los videojuegos, no olviden ingresar a www.ballgames.com. Yo soy Máfe Gigi y en Volk la diversión apenas comienza.